La, 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 la... Los tres leques, anabeles, A Jesús nacido recién, a ofrendarle y tributarle nuestro logro también. Oh, astro lleno de amor, nos guiará el resplandor de tu luz al Rey Jesús, el divino Salvador. Oro traigo al Rey celestial, cuyo reino es firme eterna. El que vive, él recibe vida espiritual. Oh, astro lleno de amor, nos guiará el resplandor de tu luz al Rey Jesús, el divino Salvador. A Cristo, por su resurrección, ha cumplido la redención. Aleluya, aleluya, es nuestra salvación. Oh, astro lleno de amor, nos guiará el resplandor de tu luz al Rey Jesús, el divino Salvador. Usted en el incómodo del amor, el divino Salvador. Sabda, la Kollegin Balón.